Las autoridades del Departamento del Cesar rechazaron el traslado a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, de José Manuel Vera Zulbarán, alias Satanás, sindicado de ser uno de los cabecillas de la banda criminal El Tren de Aragua. Un bandido y que obviamente la gobernación del Departamento del Cesar, en cabeza de la gobernadora Elvia Milena de San Juan, hemos presentado nota de rechazo. Obviamente vamos a dirigirla al INPEC nacional, a la misma Ministerio del Interior y Ministerio de la Defensa, donde como ente territorial nosotros rechazamos que nos sigan mandando más bandidos, más delincuentes al Departamento del Cesar. Es contradictorio. Nosotros en este momento se encuentra la gobernadora haciendo una plataforma para buscar un plan de acción integral en materia de seguridad. Una propuesta de seguridad en marcha se encuentra estructurando la gobernadora junto con los parlamentarios, junto con la Policía Nacional, el Ejército, para tener un plan de acción integral en materia de seguridad. Y todos estos aspectos que se vienen adelantando. Incluso invitamos a Oti Patiño, que es el Alto Comisionado de Paz, para buscarlo de manera integral. ¿Cómo van los diálogos? Del Clan del Golfo, la disidencia de la FARC, que son los que están delinquiendo en el Departamento del Cesar, para que las acciones sean conjuntas. Y nos llevamos como sorpresa que en el día de ayer nos mandan un delincuente de esa categoría y que obviamente detrás de él van a venir los otros delincuentes. Esa plataforma delincuente con el objeto de incrementar la extorsión en el Departamento del Cesar. Por eso nuestra voz de rechazo ante el INPEC como ente territorial y que rechazamos la venida de este delincuente al Departamento del Cesar. Listo, vamos a estar en Bogotá. Vamos a ir y nuestro periplo que vamos a hacer en Bogotá, en los Ministerios del Interior y Ministerio de la Defensa, vamos a llevar este rechazo y plataforma en la reunión que hemos estructurado con el Ministerio del Interior y obviamente con el Ministerio de la Defensa, donde vamos a poner de plano nuestra idea de no estar de acuerdo con la traída de estos delincuentes del Departamento del Cesar. Nos sorprendió la noticia. Hoy escuchábamos al director nacional del INPEC y dice que no tiene que consultarlos con las autoridades locales, que es autonomía de ellos, pero lo que sí es que necesitamos muchísimo más apoyo del gobierno para poder tener estos delincuentes aquí en Valledupar. De todos es sabido que ellos no vienen solos, que vienen atrás de sus estructuras. En estos momentos Valledupar cuenta con 400 policías, cuando debíamos tener muchísimos más. Hablan, según las Naciones Unidas, tiene que haber 300 policías por cada 100.000 habitantes. Imagínense, nosotros con 550.000 habitantes y con 400 policías, que además muchos hacen labores administrativas. Todos saben, fue un compromiso nuestro la seguridad en campaña. Hemos tomado algunas iniciativas. Estamos trabajando de la mano de la Policía Nacional. A la fecha van más de 25 capturas. Hemos capturado más de tres personas de incidencia de representativos en el tema de delito, haciendo labores de inteligencia, haciendo un plan de seguridad. Y si se nos viene una estructura criminal como esta, esto para la ciudad va a ser algo que nos va a golpear. De hecho, la semana pasada hicimos una reunión con el sector hotelero sobre unas llamadas extorsivas que estaban recibiendo algunos de ellos. Nos reunimos con el Gábulas. Estamos dando el apoyo. Y quiero decirlo que en estos 15 días que llevamos de gobierno, hemos sentido el apoyo de la Policía Nacional, el apoyo del Ejército Nacional. Ayer ya comenzaron las primeras patrullas de la Policía Militar como en apoyo a ese tema de seguridad en las áreas donde tenemos que hacerlo. Patrullaron corregimientos. Si bien es cierto, hay un número de homicidios en la ciudad, productos de enfrentamiento entre bandas. Hay un comerciante muerto resultado de un atraco. Y además, un tema de intolerancia en uno de nuestros corregimientos. También es cierto que hemos estado trabajando. Como les decía, inicialmente van más de 25 capturados ya, muchos en flagrancia. Al que le disparó al comerciante se capturó enseguida. La policía está trabajando y estamos recibiendo el apoyo de ellos. Y asimismo le vamos a dar el apoyo de parte de la Administración Municipal. Hemos hecho consejos de seguridad. Hicimos un ampliado con la gobernadora donde salimos de unos compromisos de inversión en tecnología. Y estamos dispuestos a trabajar de la mano. Lo que pasa es que una persona como esta que llega, nos altera toda esa planificación que tenemos. El delincuente de nacionalidad venezolana fue capturado en noviembre del año anterior en Ecuador y entregado a las autoridades colombianas, donde tiene una larga lista de delitos, entre ellos amenazas y extorsión a comerciantes de Bogotá. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.